Pausa informativa Segundo bloque de informaciones comenzamos en el Valle de Aconcagua, específicamente en la comuna de Putaendo porque el alcalde de dicha comuna, Mauricio Quirós, realizó un balance del sistema frontal que se vivió el pasado fin de semana principalmente por los problemas especialmente con los servicios de agua potable rural y establecimientos que están sin clase, producto de que realmente no hay agua y al no ver agua no hay clase Revisamos el informe que nos llega desde Putaendo Fundamentalmente este sistema frontal de lluvias en altura y algo de nieve también generó un impacto negativo en la disponibilidad de recursos hídricos de agua en los sistemas de agua potable de Los Patos y de Rincón Agua Humana Son cerca de 820 familias que han estado afectadas desde el día viernes producto del aumento significativo de la turbidad tanto del estero Chalaco como del río Putaendo Hemos concurrido con recursos municipales, con recursos de otros municipios de la zona con recursos obviamente de los propios comités para garantizar un suministro relativamente normal a través de un tren de camiones aljibes que han estado trayendo agua desde San Felipe y depositándolo en la planta de tratamiento de agua del sector de Guzmán Lamentablemente esta situación obviamente nos complica significó la suspensión de las clases en cinco establecimientos el día viernes y hoy día martes también pero ya esperamos que el día de mañana esta situación se normalice ya lo pudimos lograr hoy día temprano en el APR de Los Patos ya estamos produciendo agua en buen estado y esperemos también que eso pueda ocurrir en transcurso de las próximas 48 horas en el sistema agua potable rural de Guzmán y podamos ya levantar todo el sistema de apoyo por camiones aljibes hemos trabajado en conjunto como ya señalé y hemos mantenido un sistema funcionando pero con las complicaciones que esto significa y con los costos asociados que el municipio absorbe conjuntamente con el comité de agua potable rural esa es la situación que hemos enfrentado no tuvimos mayores afectaciones a vivienda y la situación más relevante creo yo es el enorme caudal que el embalse de Chacrilla pudo absorber en algún momento 1,4 millones de metros cúbicos 24 horas en el pic de la crecida del río Rocín de manera que podemos estar relativamente tranquilos también con lo que está pasando también en la cordillera pero no descansar hoy día hemos iniciado o retomado la limpieza de algunas quebradas algunos esteros tanto en Rinconada de Silva como en el sector de Saondé para los efectos de irnos preparando porque probablemente las lluvias que vengan en el transcurso de los próximos días los próximos meses van a generar también algún impacto Problemas serios en Guzmanes que abastece a tres sistemas de APR y que tienen verdaderamente entrampado ahora yo te digo una cosa los municipios activan muy rápidamente esto de las compras ágiles de agua a través de camiones aljibe me encantaría tener una flota de camiones aljibe te lo digo honestamente cualquiera porque es negocio redondo en estos momentos y que no se va a dar solamente por algunos días sabemos que esto tiene para un poco más serán yo creo que toda esta semana aproximadamente así que bien pues será será pero de todas maneras tienen el vital elemento en sus casas desde Putaendo nos vamos por el interior vamos a Cabildo quiero invitarlos a Cabildo porque un importante hito se marcó en el hicio del programa quiero mi barrio del ministerio de la vivienda y urbanismo que se adjudicó esto el barrio Bellavista esto es la ciudad de Cabildo sector más antiguo de Cabildo más de 450 familias de escasos recursos van a ser beneficiados con este ansiado proyecto que promete mejorar significativamente y ponga mucha atención la calidad de vida de las y los vecinos por supuesto de esta localidad noticia importante desde Cabildo a pausa informática bueno hoy día se cumple un anhelo de los vecinos del barrio Bellavista que son muchas calles son más de 450 viviendas que se van a ver beneficiadas de uno de los barrios más antiguos de Cabildo son los vecinos democráticamente los que se van a reunir con los equipos de trabajo y van a decir si quieren más luminarias si quieren mejorar sus sedes si quieren hacer mejores calles etcétera etcétera los vecinos van a decidir y eso es muy lindo porque le vamos a dar dignidad a las personas para definir cómo mejoran el barrio donde viven el año pasado fue seleccionado este barrio dentro de los barrios prioritarios del programa Quiero Mi Barrio un programa que para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es un orgullo porque implementa un plan de gestión social un plan de gestión de obras que hace que la misma comunidad decida cómo quiere mejorar su barrio es un programa que crea un comité vecinal de desarrollo que ese comité vecinal de desarrollo levanta una cartera de inversión básicamente desde el punto de vista de infraestructura comunitaria infraestructura deportiva infraestructura crítica y por tanto me parece que es tremendamente relevante de que el barrio Bellavista forme parte de este programa que sea precisamente depositario de recursos son más de mil millones de pesos los que se van a poner a disposición del barrio Bellavista y esperamos que se utilicen de muy buena manera para nosotros es muy relevante sobre todo por el tema de los niños nosotros trabajamos con una escuela de fútbol Bellavista la más grande aquí de Cabildo ya 80 niños que tenemos nosotros trabajamos con el mismo club le hemos dado un realce importante a lo que es el club para la sociedad para la comunidad y para el sector de nosotros que es lo más importante porque base a eso va a tener a los niños ocupados la importancia que tiene este programa Quiero Mi Barrio es que involucra a todos los vecinos aquí no es una cosa que llega el gobierno y dice ya vamos a implementar esto no pero que aquí va la mitad nosotros colocamos 50% los vecinos colocan el otro 50% y todos vamos remando para el mismo lado y es por eso Quiero Mi Barrio porque te hace parte de eso te hace parte de que lo que tú estás construyendo lo que tú estás rescatando sea parte tuya también y tú lo sientas así que sea parte de uno aquí en San Felipe se ha hecho en dos dos localidades la más importante la más emblemática en la Villa 250 Años que se hizo una intervención bastante grande y profunda y que hasta el día de hoy se requiere de que los vecinos mantengan su lugar su barrio sean realmente acogedores de ello así que bien por eso ya vamos a las informaciones porque nos trasladamos nuevamente desde Cabildo hasta San Felipe porque gracias al financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social se habilitó un nuevo albergue en la comuna de San Felipe bueno este recinto está ubicado acá en calle Abrán Ahumada número 99 tiene una capacidad para recibir a 20 personas entregando escuche bien alimentación diaria ¿qué quiere decir esto? desayuno almuerzo y además cena además de alojamiento nocturno las 24 horas los 7 días de la semana por un periodo de 30 días creo que estoy en lista de espera vamos a ir para allá así que de todas maneras de todas maneras ¿quiere conocerlo? dependencia realmente importante acá la destacamos pausa informativa bueno estos días complejos de temporales de mucha lluvia que la esperábamos pero en realidad ha causado un poquito más de complicaciones de las esperadas creo que esta es una tremenda noticia una muy buena noticia que nos ha entregado el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social acá agradecer el trabajo que se hace de parte del equipo de la delegación de la Municipalidad de San Felipe creo que es una importante noticia para todos aquellos que en realidad hoy necesitan necesitan este albergue para estos 20 cupos en momentos que se esperan bajas temperaturas se esperan más lluvias en algunos días más así que creo que las buenas noticias hay que destacarlas y hay que alegrarse por lo que está pasando y vuelvo a agradecer a la Municipalidad y al equipo de la delegación en razón de todo lo que hemos podido lograr en este albergue que estará disponible esperamos la mayor cantidad de tiempo posible efectivamente el mandato de la alcaldesa Carmen Castillo que se ha desarrollado a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario queremos agradecer también a los equipos de Dideco su directora que han habilitado en tiempo récord este segundo albergue que tiene la ciudad de San Felipe que busca precisamente poder llegar a nuestros vecinos y vecinas que están en situación de calle principalmente en el momento en que las inclemencias del tiempo están complejas vienen las bajas temperaturas y tenemos el deber como municipio y también como lo ha mandatado el gobierno el presidente Boric a estar con nuestros ciudadanos en ese sentido este albergue va a funcionar las 24 horas del día por los 7 días de la semana en estos 30 días vamos a estar recibiendo a todos nuestros vecinos y vecinas con almuerzo y cena para que puedan albergarse y cobijarse del frío sentir un poco más un calor de hogar que ha sido precisamente el mandato que nos ha otorgado a nuestro equipo la alcaldesa Carmen Castillo de estar en terreno para darle soluciones a los sanfelimeños estamos muy agradecidos de la Seremia de Desarrollo Social Claudio Espinosa por la apertura de este albergue pero también quiero destacar la rápida solución que nos da tanto la delegación como la municipalidad pero también quiero destacar a los voluntarios que vinieron el día viernes a limpiar para que las personas en situación de caída de la Comuna San Felipe puedan tener un lugar limpio un lugar óptimo para pasar las condiciones como dice el administrador también un lugar más familiar Calle Abraham 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 Ahomá, número 99, que hoy en día esto es como una mixtura, porque antes esto lo tenía el código azul de la delegación, que era la gobernación anteriormente. Hoy en día se unaron Dideco, Desarrollo Social, y también la delegación. La delegación colocó la implementación, o sea, la parte física, la estructura. Además de eso, oye, tienen un calefactor ahí, una de estas, como de estas bocas, ameste, claro, una salamanda, muy buena, sí, realmente buena. Además de eso, hay gente que los vigila, que está al cuidado de ellos, y que por lo demás, las personas que llegan a pernoctar ahí, tienen que dejar algunos hábitos de la puerta para la calle, para allá. Como es el hecho del alcohol, drogas. En uno de los perritos los pueden tener. Adentro en el patio hay un lugar para que tengan a sus perritos. Así que no sé si está realmente adecuado para ellos. Son 20 personas. Y por lo demás, no solamente hombres, sino que también puede haber una mixtura aquí, tanto de hombres como de mujeres, y también niños. Así que, vamos a hacer la prueba de quedarnos un día. O sea, sí, podríamos conversar e ir a hablar allá, sí, sería bastante bueno. Hay historias que realmente son conmovedoras, y que muchas veces uno desconoce, por lo general. Todas esas historias se desconocen. Ya. ¿Nos quedamos en San Felipe? Claro que sí. Porque la alcaldesa Carmen Castillo ha condenado la agresión a la directora y docentes de la escuela José Manso de Velasco. Esto, por el hecho ocurrido el viernes pasado, ya, ambas funcionarias del establecimiento fueron violentadas físicamente por apoderados, ya, de alumnos del séptimo año básico. La información que les queremos destacar. Es preocupante y solidarizar con ella, como municipio, no vamos a aceptar jamás ningún tipo de agresión hacia nadie, y consideramos que esto es lo que está viviendo la directora, y también otras funcionarias también que fueron agredidas por esta misma persona, no pueden quedar impunes. Para nosotros es importante el respeto y el respeto mutuo, y eso es algo que no podemos perder bajo ningún punto de vista. Sean las situaciones que existan, nosotros siempre tenemos que prevalecer la importancia del trato amable y respetuoso. Nosotros haremos todo lo que signifique, desde el punto de vista legal, nuestra querella, como corresponde, para que no se repitan situaciones similares. Afortunadamente, son acciones leves las que presentan nuestras dos funcionarias, la directora del establecimiento y la encargada de convivencia. Fueron a contratar lesiones en el transcurso de la mañana y ya presentaron su denuncia en carabineros. Ellas están emocionalmente un poco afectadas, debido a que uno no espera estas situaciones de nuestros apoderados, de nuestros estudiantes, pero estamos entregando todas las opciones para que puedan asistir a Mutual, en el apoyo psicológico que requieren en este momento. Estaban en una situación donde el estudiante está bastante descompensado, agredió verbalmente a la profesora de su nivel, y desde ahí comienza una situación bastante compleja, en donde estaba él y otros estudiantes tratando de no agredir a la profesora, y se descompensa y baja ahí al llamar al apoderado. Llega el apoderado acá bastante agresiva y también se descontrola y agrede físicamente a dos funcionarios. Efectivamente, se llama al apoderado para contener la situación y poder llevar a su estudiante, porque además, si esta situación continúa así, tendríamos que llamar a carabineros, debido a que es un menor que ya es grande, un menor de 13, 14 años, y es necesario también acudir a la fuerza pública. En este caso deberíamos aplicar a una segura por las condiciones en las cuales quedaron las personas y la agresión que fue bastante fuerte a nuestros dos funcionarios y a la funcionaria que agredió a la profesora de su curso. Mira, yo puedo decir una cosa. Uno por un hijo puede hacer muchas cosas, muchas cosas. Lo puede defender, está bien. Pero llegar a las agresiones, yo creo que ya no. ¿Por qué? Porque le estamos dando un pésimo ejemplo a nuestro hijo que con violencia podemos nosotros resolver todo. Y además que hoy en día acá en Chile, yo creo que pasa eso, que muchas veces uno se puede violentar con una persona verbalmente, que estos con la choreza que tienen muchas veces te tiran la caballería encima y piensan que el que grita más, el que te pone más y que le da y que le da y que le da, es el que tiene la razón. Y muchas veces no es así. Hay diferencias, sí. Hay dificultades, sí. Pero en cuanto al trato, no. No. Muchas veces, hasta a uno le ha pasado que muchas veces uno dice, ¿sabes qué más? No converso más contigo. Y espero otro momento por último para decir las cosas. O sea, si en un momento ofuscado se pueden decir demasiadas cosas. Además, que no es por nada, las palabras duelen mucho más que los golpes. Porque los golpes pueden, te pueden pegar un golpe, te puede doler, pero después de una hora ya no te duele. Pero te tiran una palabra, te tiran una frase, te tiran, no sé, un descalificativo y eso siempre está ahí en la memoria. Y duele, y duele. Y muchas veces no te lo puedes sacar. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. No, por eso a los cabros chicos no. Usted no le hace un cachamar, no. No le hace un cachamar, no. De todas maneras. Yo creo que hay que sentarse a conversar. Hay diferentes formas de conversar y también diferentes formas de poder llevar esto. Ya. Pausa. Sí, pausa. Quédense junto a nosotros porque ya viene el tercer bloque. Ya, nosotros vamos y volvemos. Pausa informativa.